TACUME 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 Eh, oye, Takumi, ¿estás despierto? Sí. ¿Estás bien? Bueno. ¿Cómo? Ese sonido. ¿Pero qué? ¿De quién es el coche? Espabila y vete a hacer el reparto. Pero no siempre irás con este coche. Vas a ir cambiando cada día entre este y el 86. ¿Qué pasa? Es que no me oyes. Estoy seguro. Este color. Y además el alerón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta antes. Está claro que solo hay una persona capaz de conducir de forma tan peligrosa, temeraria, brusca y asquerosamente rápida en la bajada de Aquina. Eras tú quien estaba conduciendo. No. 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 No creo que tenga futuro si no es capaz de superarlo. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Maldito viejo! ¿Este es el coche práctico y fácil de conducir que dijo? No es justo que él tenga este coche. ¿Qué querrá que haga ahora? ¿Un capuchino, dices? ¿Y con la matrícula amarilla? Sí, nosotros también nos sorprendimos. Hay que decir que sus rivales piensan en estrategias muy interesantes. Es una idea bastante buena. Por todos es bien sabido que los capuchinos son muy rápidos en las bajadas. Pero Takumi ganó a pesar de todo. Es un as al volante. No sé si habrá alguien capaz de derrotarle. ¿Pero qué dices? El mundo es muy grande y hay de todo. No importa lo bueno que seas, siempre habrá alguien mejor que tú. Ya, pero jefe, Takumi está mejorando continuamente. No es una persona corriente, ¿verdad? Sí, tienes razón. Creo que ha mejorado muy rápido desde que se unió a Project D. Echo de menos a aquel Takumi que no tenía ni idea de mecánica y que no sabía lo que hacía. Anoche tuve una extraña sensación de soledad al ver a Takumi a lo lejos, hablando tan alegre con Takahashi. Es como si estuviera muy lejos de nosotros. ¿A ti no te lo parece, Kenji? Oh... ¿No crees que son solo imaginaciones tuyas? A mí me parece que está bastante cerca de vosotros. Ah. ¡Oh, sí, es Takumi! Hablando del rey de Roma. ¿Vuelves del trabajo? Itsuki tenía el primer turno y ya se ha ido. No, no venía por eso. Por casualidad, usted... ¿Sabía que mi padre se ha comprado un coche nuevo? Sí que lo sé, una impresa, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, sí que lo sabía. Vaya. ¿Una impresa? Maldito carcamal. Ya me está fastidiando, como siempre. Soy el único al que no se lo había dicho. Por cierto, dime, ¿lo has probado ya? Sí, justo esta mañana. ¿Y qué tal? Pues no sabría qué decir. Para mí es como conducir una nave extraterrestre. Oh, ¿una nave extraterrestre? ¿Qué quieres decir con eso? La verdad es que me ha impactado muchísimo. Y aunque de momento lo he conducido sin decir nada, ya no estoy seguro de cómo tengo que conducir a partir de ahora el 86. ¿Eh? Pero bueno, ¿qué quieres decir con eso? Yo pensaba que nadie mejor que tú sabe cómo conducir un 86. ¡Exacto! Bueno, es que no sé cómo explicarlo. No es que no sepa cómo conducirlo, sino más bien que he perdido la confianza. ¿Ah? Le he estado dando muchas vueltas al asunto y ahora tengo un poco de miedo. Oh. Oye, Ichuki, perdóname por hacerte venir hasta Saitama. Bueno, no te preocupes. La verdad es que tampoco está tan lejos de Shibukawa. Pensándolo bien, Saitama y Gunma se encuentran justo al lado. En tren no lo parece, pero en coche están bastante cerca. ¿Ya? ¿Si lo miras así? Tú ya sabes que puedes llamarme cuando quieras. Siempre estoy aburrido, así que pienso venir a verte. En cuanto me llames... ¿Eh? ¿Pero es que tú no tienes novia? ¿Qué dices? Pues claro que no. ¡Jejeje! 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 ¿Y tú, Kasumi? ¿Eh? ¿Tú, tú tienes novio? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién, yo? ¿Eh? Pues por desgracia no. ¡Ah! ¿En serio? ¡Qué alegría! ¿Eh? Quiero, quiero decir, no es que me alegre de que estés sola, sino que... Perdona por haberlo dicho así. No has cambiado nada de nada. Jejeje. Mi familia siempre me está diciendo que nunca voy a crecer. Jejeje. Jejeje. Yo no me refería a eso. Quería decir que eres del tipo de persona que no puede esconder nada a los demás. Jejeje. Eso también me lo dicen. Es fácil saber lo que pienso. Pues a mí me parece que es algo bueno. Tú no escondes nada. Y eso... Hace que me sienta a gusto contigo. Ah... Ya, bueno. Es que... Supongo que yo soy así. Jejeje. Jejeje. Ahora, no sé qué decir. Jejeje. Jejeje. ¡Ya nos veremos! En fin. Todavía sigo sin entenderlo. Con lo bueno que es Takumi, no debería serle tan difícil dominar un coche. Sea de tracción trasera o cuatro ruedas, ¿no crees? Puede que sea algo que nosotros no podamos entender. Yo sí tengo algo claro. Y es que los entrenamientos de bunta para técnicas de conducción han pasado a un nuevo nivel muy superior. Oye, Kasumi. ¿Puedo ir al paso de montaña en el que corrieron Takumi y Wataru la otra noche? Me gustaría mucho correr en la misma carretera con mi propio coche. Está bien. Pero es un trayecto muy complicado. Sí. Por ese motivo hay que tener valor para correr por él. Creo que me preocupo demasiado por el volante o igual es que no encuentro la línea adecuada. ¡Ah! ¡Lo que esperaba de un coche con turbo! ¡Ah! ¡Lo que esperaba de un coche con turbo! ¡Ah! 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 Es un turbo con lag. Me recuerda al antiguo Levin de mi hermano, pero... ¡Ah! ¡Qué difícil! Es muy distinto a Akina. Creo que me queda mucho por aprender. No digas eso, Itsuki, porque has mejorado muchísimo. Yo me siento segura sentada a tu lado. ¡Ah! Bueno, aunque no lo parezca, he estado practicando un montón. Pero aún no domino el turbo. Tengo que practicar incluso más todavía. ¡Ah! 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 ¡Maldita sea! No lo consigo. ¿Takumi? ¿Eso te dijo? Vaya, vaya. ¿Cómo que vaya, vaya? ¿Qué pretendes hacer esta vez, Bunta? Bueno, es bastante largo de explicar, así que te voy a hacer un resumen. Lo que quiero es que Takumi experimente la potencia de los coches de hoy en día. ¿Y qué sentido tiene hacer eso? No olvides que Takumi ha corrido contra muchos coches nuevos desde que empezó. Sí, pero aún no lo entiende. Takumi lo único que piensa es en su 8-6. A ti te ha dicho que ya no sabe cómo conducir el trueno, pero... en realidad no es eso lo que piensa. ¿Qué quieres decir? Pues sí que sabe conducirlo, pero lo usa como excusa porque no quiere admitir que está a punto de dejar de querer conducir el 8-6. Aunque esa es la reacción que esperaba de él. Oye, pero ahora no pretenderás que se pase del 8-6 a la impresa, ¿no? Claro que no, hombre. La impresa es mi coche. Puede que le cueste un tiempo, pero ahora Takumi necesita superar este gran obstáculo. ¿Cómo le irá? Seguro que ella nunca se siente sola. Me he dedicado a correr sin pensar en nada, porque estaba muy ocupado con mis actividades en Project D. Puede que sea porque últimamente estoy un poco confuso, pero no puedo dejar de pensar en ella. ¿Por qué me siento tan solo? Bueno, por el momento no es tan diferente. Pero cambia mucho, a partir de aquí. Es increíble. Incluso con la lluvia, tengo mucha estabilidad. Ah, pues mi primo que vive en Igashi Matsuyama conduce un altecha. Solamente me dejó conducirlo una vez, pero era un coche genial. Los altechas son muy buenos. ¿Sabes qué? ¿No contestas? Tranquilo, no pasa nada, no es importante. Bueno, no querrá que nadie interrumpa nuestra cita. ¡A la mierda! ¿Cuánto tiempo piensas hacerme esperar? Date prisa con el registro. Disculpen el retraso. ¿Se quedarán en la misma habitación? ¡En habitaciones separadas, idiota! Vaya, todos esos tíos conducen la nevo. Oye, Itsuki, ¿me dejarías conducir tu levin? Anda, porfa, déjamelo. Soy un poco novata y creo que se me olvidará cómo conducir si no conduzco un coche de vez en cuando. Claro, úsalo si quieres. Yo te entrenaré. ¿Qué puedo hacer para igualar la potencia de ese coche con este? Cuánto más conduzco, más confundido estoy. ¿Qué puedo hacer para igualar la potencia de ese coche con este coche? ¿Qué puedo hacer para igualar la potencia de ese coche con este coche? Da igual cuánto lo intente. No sé cómo superar a ese coche con el 8-6. Empezaba a pensar que ya lo había llevado al límite. Pero tendré que llevarlo un poco más lejos. Tendré que sacar todo el potencial del 8-6. Si no puedo hacerlo, es que no merezco ser parte de Project D. Anda, tú otra vez. Kasumi ha salido esta noche, tío. Vaya. ¿Te importa si la espero aquí? Necesito hablar con ella de nuevo. Si no, me arrepentiré el resto de mi vida. ¿Eh? Me llama mi hermano. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Eh? ¿De verdad que ha dicho eso? Qué tonto. Haz que se marche. Me da igual. Voy a colgar. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo en tu casa? No. Tranquilo, no pasa nada. Ah, vale. Hay que ver. Hay que ver. Itsuki lleva todo el día con una chica y yo tengo que estar aquí contigo un sábado por la noche. Oye, tío, eso debería decirlo yo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No era eso el Levin de Itsuki parado en una tienda? Vaya. Así que el tío está ahí con su parejita. Muy bien. Perfecto. Aquí pasa algo raro. Sí, el ambiente está tenso. ¿Quieres volver ya a casa? Yo te llevo si quieres. No quiero. No quiero ir a casa esta noche. ¡No! ¿Has oído lo que ha dicho Iketani? No es posible. Lo que a todo hombre le gustaría oír al menos una vez en su vida. Oye, Iketani. ¿No quiere irse a casa? ¿Entonces? ¡Claro! Por eso parecía tan nerviosa. Vámonos. Vámonos a un... Vámonos a un hotel. Tío, se lo acaba de decir. No me lo creo. Es imposible que todo vaya tan bien. Seguro que ahora le da un guantazo. Vale. Vamos, aguanta, Iketani. Pero antes... Antes de que vayamos, me gustaría decirte una cosa, Itsuki. ¿Podemos ir a un sitio más apartado? Vale. Verás, si te soy sincera... He estado saliendo con alguien hasta hace un mes más o menos. Verás, creo que aún no sé muy bien lo que siento por esa persona, ¿sabes? Pero pienso que me iría mucho mejor contigo, Itsuki, y así podría olvidar al chico con el que he estado saliendo durante todo este tiempo. Si eso no te importa, me gustaría que salieras conmigo. Te lo pido, por favor, Itsuki. Dime una cosa. Cuando estabais saliendo, ¿qué hacíais? Ibais a hoteles y hacíais cosas de ese tipo, ¿no? ¿Eh? ¡Ah! Y, y, una cosa más. ¿Cuántas veces has ido con él a un hotel más o menos? ¿Más de diez veces o menos? Creo que... unas cuantas más. ¡Ah! Aguanta, Itsuki. Puede que estés conmocionado, pero tienes que aguantar. ¿Qué pasa? ¿Ahora que lo sabes ya no te gusta? No. No se trata de eso. Vaya, por fin te encuentro. Hola, Guataro. Vamos, Itsuki. No hace falta que sigamos aquí. Espera, Kasumi. Ni se te ocurra huir. No te metas en esto, Guataro. Pero es que no me gusta cómo pasas del tema. Si no tienes nada de lo que avergonzarte, entonces no apagues el móvil. Kasumi, escucha lo que tengo que decirte. ¿No ves que me estás poniendo en un compromiso? Este no es el momento adecuado. Por favor, no me evites más. Y escúchame. Me gustaría muchísimo intentarlo contigo otra vez. Hay un motivo por el que parecía inseguro contigo. No confiaba en mí mismo. Solo soy un simple oficinista y la diferencia de edad es notable. Pensaba que una chica joven y guapa como tú no tardaría en dejar de hacerme caso y que algún día acabarías dejándome de lado. Tenía miedo a que me partieras el corazón. Por eso hacía como si solo jugara contigo. Pero eso no es lo que siento. Ahora que he estado lejos de ti, por fin he entendido lo importante que eres para mí. Te necesito, Kasumi. ¿De qué va este tío? ¿Sale de la nada y empieza a decirle cursiladas? Ahora está enamorada de mí, partillo. Oye, Itsuki. No te preocupes, guapa. Ya no tienes por qué contenerte. Solo tienes que ser sincera con tus sentimientos. Venga, salta con pasión a los brazos del chico que te gusta de verdad. Itsuki. Tienes razón. Autodestrucción. Menuda cagada. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué quieres que hagamos? Ahora no podemos salir de la nada y ponernos a hablar con él. Eso lo humillaría más aún. Larguémonos. ¿Estás llorando, Itsuki? Yo conozco tu dolor perfectamente. ¡Lumens! ¡Va! Hola. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nooo! Ah! Es inútil. Da igual lo que haga, nada funciona. ¿Qué tengo que hacer? No lo entiendo.